Hola amiga o amigo, el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas. Dice así, Miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada y cubierto que no llegue a descubrirse. Nada y escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A éste tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden cinco gorriones por dos cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. vivimos en el mundo de las apariencias. No hay personaje público que se precie que no tenga un asesor de imagen. Lo que cuenta no es lo que uno sea, ni la verdad de las cosas, sino aquello que manifiesta, o decir a la gente lo que la gente quiere oír. Y en este contexto en que la mentira reina en nuestra prensa y reina en nuestra sociedad, Jesús nos invita a ser sencillos y auténticos, a ser limpios de corazón. Ya sabes que no es fácil, pero es una forma de ser libres, estar contentos de ser lo que somos y manifestarnos como somos, como los hijos de Dios. También nos invita el Evangelio a no tener miedo. Precisamente, pasado mañana domingo, se van a beatificar en Roma 498 mártires españoles, un pequeño número de los miles que dieron la vida por la fe en Jesucristo. Ellos no tuvieron miedo. Sabían que estaban en las manos de Dios y hoy están en el seno de Dios. Y ellos por eso fueron al martirio sin rencores, sin odios, sin deseo de venganza, sino con una palabra de perdón en los labios, porque sabían que la vida es de Dios y que Él nos espera, más allá de la muerte. Nos pueden quitar la muerte, pero no nos pueden quitar la fe, el amor y la esperanza. Te espero el lunes en Diosesistv.